Después de la derrota en la primera jornada de la liga ante el Pereira, el Deportivo Cali recibió a Alianza FC en Palmaseca con el objetivo de ganar sus tres primeros puntos y de comenzar un nuevo camino de triunfos para alejarse del descenso. Al frente, tenía a otro equipo que también perdió en la fecha anterior y que llegaba con necesidad de ganar. El Deportivo Cali salió con lo mejor de la nómina que armó Hernán Torres y con cuatro hombres de ataque de talento y peligro ante el arco de Carlos Mosquera, Juan Córdoba, Harlan Barrera, Andrés Andrade y en punta Freddy Montero. Aún así, Alianza inquietó por momentos a Alejandro Rodríguez y la defensa de los locales. Sin embargo, el Cali poco a poco fue acomodándose en el terreno de juego y pudo irse en ventaja al minuto 30 del compromiso gracias a Montero. Fue una acción que tuvo que ser revisada por el VAR pues hubo una aparente falta previa de Francisco Mesa. En el segundo tiempo, el Cali se la jugó por cuidar el marcador, pero Alianza salió mucho mejor y con la intención de buscar el empate. Los visitantes fueron un poco más en el segundo tiempo y el Cali se conformó con el 1-0 a favor, aunque en los últimos minutos del partido pudo hacer marcado el segundo. Al final, fue victoria por la mínima diferencia que hará más llevadera la semana para el técnico Torres. Con este resultado, Cali sube del último al décimo lugar de la tabla de posiciones con tres puntos, mientras que Alianza se queda sin unidades y reemplaza a su rival en el puesto 20. En la próxima jornada, Cali visitará a Fortaleza en Bogotá y Alianza recibirá a Millonarios. La sensación de mi equipo es buena. Creo que el equipo desde el primer tiempo buscó las formas, tuvo la pelota, buscó hacer daño y desafortunadamente la situación de gol que todos vemos, donde creo que debimos hacer un poco más. Luego vemos un equipo que siguió proponiendo, que en el segundo tiempo hubo por lo menos una situación muy clara con la de Saldaña y después generó algunas situaciones, otras que son decisiones arbitrales y respetamos. Pero el equipo hizo lo posible por no perder y creo que me gustó lo que hizo el equipo desde su inicio, desde su elaboración. Nos faltó mucho más eficacia en la finalización, pero futbolísticamente el equipo creció del partido anterior a este. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.